Hola pequeñinos, ¿cómo están? Hoy vengo a agradecerles porque hemos llegado a los 1000K en este canal. Así es familia, muy feliz y emocionada porque el canal de mi pequeña y hermosa Yuyo ha llegado hoy a los 1000K. Gracias por hacerme realidad este sueño, por hacer posible de llegar a los 1000K antes de que termine el año 2021. Gracias pequeñinos por ver todo, solamente quiero dejar que todo empezó con este video. Así es pequeñinos, este video dio inicio y vida a este canal que ustedes han hecho posible. Y pues hoy estamos aquí, gracias a todo el apoyo que me dan cada uno y uno de ustedes. Aunque yo sé que la mitad de los que están suscritos ven mi video y la otra mitad no lo ven. Pero yo les invito que por favor apoyemos a los canales pequeños. Y en este caso, pues apoyen, vean los videos, no se dan mala onda. Y pues no nada más ignoren las notificaciones, al contrario, activen sus notificaciones y pues hagamos que este año 2022 podamos llegar por lo menos a los 2000K. Pequeñinos, gracias nuevamente, gracias, gracias por estar comentando en la comunidad. Bueno, no comentan porque les voy a decir, tengo desactivado las notificaciones de mensaje. Porque luego me escriben palabras ofensivas y pues la verdad no quisiera pasar más rato y todo eso, entonces pues está desactivado también. Pero pues nada, gracias, gracias a todos. Gracias un millón y un millón de gracias. Que tengan bonita noche a todos y a todos. Bye.